... años. Alarma de nuevo romance en la farándula. La actriz y conductora vive un intenso romance con un hombre mucho más joven. Y desde acá, la aplaudimos y nos alegramos. El problema es que su ex y padre de su hijo estaría tremendamente celoso de la situación. Los detalles te los contamos a continuación. ¡Ay, ay, ay! Tremenda bomba con la que comenzamos hoy. El programa Intrusos y que tiene que ver no solo con esta relación que tendría Antonella Ríos con un hombre, un joven de 21 años, sino que también con que esto le habría provocado extremos celos a su expareja Daniela Lozúa, quien ayer justamente subió una fotografía de la que conversamos mucho. Eso es clave, porque ayer justamente hablamos de esta fotografía, de una especie de arrepentimiento de haber perdido algo a Daniela Lozúa. Tenemos toda la historia, conocemos todos los detalles que originan esta fotografía, una historia que parte como una historia de amor, con Antonella Ríos pololeando, saliendo, más bien dicho, con un chico de 21 años que conoció en el gimnasio. Y vamos a entrar en varios detalles de quién es él, cómo se conocieron. Pero que esto habría gatillado, de algún modo, en un, lo que he titulado yo, Ale, un cariño malentendido de parte de Andrés Lozúa, que era al parecer... Daniel, Daniel Lozúa. Daniel, sí. Andrés, sí. Ah, Daniel Lozúa, quien yo ayer lo adelantaba diciendo que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y al parecer Daniel hoy se habría dado cuenta que con Antonella ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué están sonando los tambores, señoras y señores? Porque Nathalie Chilet habló con Daniel Lozúa y tiene toda su versión que mi querida Nathalie Chilet. Cuéntame, ¿cuánto rato estuviste conversando con Daniel? Mira, estuvimos conversando cerca de 15, 20 minutos. Ah, conversamos bastante. Él fue muy amable en responderme cada una de mis preguntas. Una de las cosas que me dijo es que amaba profundamente a Antonella Ríos. Les voy a contar más detalles porque él me autorizó a poder compartir con ustedes la situación que está viviendo. Varias cosas, pero una de las cosas que más me llamó la atención era este amor profundo que él me manifestaba independiente de que ella ya comenzó otra relación. Dicen por ahí que cuando uno pierde lo que tiene justamente es cuando se da cuenta que efectivamente... Que le gustaba. Que le gustaba, que la amaba. Pucha, tuvieron que pasar todo este tiempo para darse cuenta y ella tener otra relación. Catalina Pulis. Mucho es tan humano esto, Dios mío, por favor. ¿Por qué siempre pasa? Basta que uno pierda a la persona que uno ama para que se dé cuenta, por Dios, lo pelotudo que uno fue. Oye, pero estaba pensando, en el gimnasio pasan hartas cosas. Hay muchas personas que se enamoran en los gimnasios. En vez de tener citas como en los bares, uno podría empezar en el gimnasio y uno porque conozca... Es mejor idea. Yo conocía a uno en un gimnasio también. Ah, sí. Me pasó hace un tiempo acá. Pero, ¿sabes por qué es mejor idea? El manco en la leche. Porque si tú... ¿Cómo que el manco en la leche? Si tú conoces a alguien en un carrete, probablemente tienes en común la noche o quizás que te gusta tomarte algún bebé. Algún bebé. Si lo conoces en el gimnasio, tienes en común el deporte. Además, es algo positivo. Todavía haciendo deporte. Oye, quiero deciros a qué piensa Mariela, qué piensa Roberto. Pero antes, Michael, cuéntanos un poquito de la historia de cómo Antonella se conoce con este joven y de los celos de Daniela López. A ver, esta historia, aparte, hace un buen tiempo que ya los chiquillos de Daniel con Antonella están separados. Mucha gente dirá, pero si yo veo que ellos siguen compartiendo en redes sociales es porque tienen un hijo en común y para Antonella ha sido súper importante, tanto como para Daniel, el mantener una convivencia en paz. Una convivencia en paz que ha tenido altos y bajos y hace aproximadamente dos meses, más o menos, Antonella comienza a conocer a un chico que se llama Javier, que tiene 21 años. Ya. Empiezan a conocer, empiezan a salir por aquí, por allá y empieza a surgir algo que, yo no sé si llamar pololeo, pero sí, efectivamente, hoy día ellos están, como iríamos los lolos, andando. Pinchando, pinchando. Están pinchando, andando, saliendo, algo que tiene, de verdad, a la Antonella muy contenta, muy entusiasmada, porque es un estilo de relación distinta a la que ella había vivido. Sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, eso, sin embargo, esa situación, según lo que yo tengo entendido, ha gatillado en Daniel una especie de cariño malentendido. A ver. Una especie de celo, justamente, al darse cuenta que Antonella dio vuelta a la página. Y yo tengo entendido, y me voy a hacer cargo yo de mis palabras, y ya que la Nati está hablando con Daniel, me gustaría que le preguntara si le hace alguna especie de autocrítica, porque yo tengo entendido que Daniel en más de una ocasión se ha mandado escenas de celo que han sido desagradables. ¿Se puede responder eso? Él sí hace autocrítica. Te voy a contar los detalles de eso después, pero con respecto a tu pregunta, se lo dije, y él hizo una autocrítica con respecto a la relación con Antonella. Mariela Sotomayor. A ver, yo la verdad es que lamento, es lamentable cuando un hombre se da cuenta de lo que perdió después de tanto tiempo. Yo creo que Antonella le presentó una tremenda oportunidad, tenía una familia linda, y quizá, claro, él hoy día está echando de menos eso. Pero la verdad es que, aunque, Michael, tú digas que ellos han tratado de mantener esa situación en paz, yo he sabido de muy buena fuente que ocurrió una situación bastante conflictiva, bastante polémica el otro día, hace un par de semanas atrás. O sea, yo también me hago cargo de lo que yo voy a comentar, porque esto yo lo sé por lo que yo he reporteado, y la verdad es que lo que yo tengo entendido es que hace un par de semanas atrás... ¿Estás tratando de decir que no ha sido tan pacífico todo? No, no ha sido tan pacífico, lamentablemente, porque la verdad es que cuando uno hay hijos y hay gente involucrada, hay una familia, uno lamenta estas cosas. O sea, yo tengo entendido que hace un par de semanas atrás, ellos tuvieron una situación bastante, ¿cómo te dijera? bastante escandalosa a altas horas de la madrugada, y en la que esta persona, Daniel, llega a pedirle explicaciones de por qué ella está en una nueva relación. A ver. Entonces, ¿y por qué tiene que dar a altas horas de la madrugada, en un contexto de que está en una casa de familia? Yo creo que la verdad que eso no es llevar la fiesta en paz. No corresponde, no corresponde, además, ya terminaron. Michael Dondán, cosas así, ¿tú tenías conocimiento de cosas parecidas? Yo no quiero, y quiero que en este caso me entiendan de que no quiero entrar en muchos detalles, porque efectivamente yo tengo afecto involucrado. Claro. Si ustedes me preguntan a mí, yo en más de una ocasión le he dicho a Antonella que es una relación que ella sí tenía que cortar con Daniel. Tormentosa. Era una relación, efectivamente, cuando yo hablo de mantener la fiesta en paz, era mucho para lo público, de alguna forma, en pro de los hijos, porque también Brunito pasó a ser un hijo más de Daniel, en algún sentido, compartían mucho los cuatro, y Manu, que es el hijo biológico de ambos. A mí me parece, y yo tengo entendido que sí hay situaciones, no voy a detallar si esa es o no, no tengo por qué dudar de la información que nos entrega Mariel y que reportea, pero efectivamente yo sé que Antonella lo que quiere ahora es dar vuelta a la página y que efectivamente Daniel entienda que ella tomó otro camino, que no sabe si el día de mañana va a ser exitoso o no, no sabe si se va a casar con este tipo, no sabe si va a vivir toda la vida con este tipo, pero ella quiere disfrutar en paz lo que la está haciendo feliz ahora, que son sus hijos y Javier. Y además que está dando vuelta a la página, al tener otra cosa, da lo mismo si es pasajera o no. ¿Por qué a Mariel le costará tanto entender eso, Roberto? A mí me llaman hartas cosas la atención, algo que dice la Nati al comienzo, que dice que estuvo profundamente enamorada. Está. Ah, está. Ah, ya, está profundamente. Es que no estuvo, está. Ya, enamorado o enamorado de esta casa de Antonella. Yo me pregunto si es enamorado, estoy preguntando, no estoy dando un juicio final, si en el fondo se dio cuenta que le convenía estar con esa persona al lado porque le hacía bien. No, no sé, pues le hacía bien, se sentía cómodo con ella. No tengo idea porque... Claro, madre de mí. A ver, perdón, yo tengo entendido y según lo que acá están contando todos ustedes que están separados hace bastante tiempo. ¿Le bajó este enamoramiento cuando supo que ya estaba con otra persona? ¿Por qué no le bajó antes? ¿Por qué no intentó conquistarla antes? Oye, son preguntas súper interesantes las que hace Roberto y tengo algunas de las respuestas. Mira, te voy a contar algunas de las cosas que me dijo Daniel. Esta relación no terminó hace tanto tiempo. O sea, en lo formal terminaron en abril del año pasado, que es bastante tiempo. Claro, pero hace cerca de cuatro semanas habría terminado del todo porque durante mucho tiempo fueron como amigos con ventajos, o sea, seguían como siendo pinches. Pero eso no es muy sano tampoco. Claro, entonces... Claro, y pasa mucho en las relaciones que cuando duras mucho tiempo, cuando tienes el anhelo también de formar una familia, que era lo que me contaba Daniel, que él tenía ese sueño y que hoy día se siente muy triste y muy frustrado porque siempre tuvo en la mente ese sueño de formar una familia. Entonces, han pasado semanas desde que finalmente hay un corte total. Pero es que ahí hay otro antecedente. Yo no sabía que estaba esta suerte en el fondo de algunos flechazos o amigos con ventaja. Y ahí yo les pregunto... Pero es que eso es lo mismo. Tú no puedes ser amigo con ventaja con tu ex. Menos cuando tienes un hijo. Esa es la pregunta que tenía. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un amigo o una amiga con ventaja donde puedes dejar todo claro, donde no tienes que rendir cuenta, donde no tienes que decir si vas a salir, etc. En este caso, cuando ya fuiste pareja, tienes un hijo de por medio, ¿cómo se juega este juego? Catalina Pulido. Absolutamente de acuerdo. Un hecho. Chuta. Es súper difícil porque cuando tú ya tuviste una relación tan importante, Pucha, después se te confunde todo. Es como, bueno, pero somos amigos, no somos amigos, ¿qué somos? ¿Somos pareja, no somos pareja? Generalmente, cuando uno recae con tu ex, sigue siendo pareja. O sea, sigue siendo... No necesitas decir, bueno, hoy día, 8 de mayo, volvimos, no volvimos. No, uno sigue siendo pareja, ¿cachai? Sí, pero en el caso... Es poco sano para los hijos también. Pero a ver, en el caso particular de Antonella con Daniel, sí estaba claro que no eran pareja. ¿Ya? Ellos sí, y no sé qué es lo que le dirán. A lo mejor estaba claro para ella, pero no para él. Estaba claro, yo tengo entendido que estaba muy claro para ambos, de que no eran pareja y que efectivamente, como le dice Daniel a Nati, yo también tengo antecedentes, que en el fondo... A ver, en buen chileno compartían por familia y de repente, si tenían ganas, efectivamente, atinaban. No, pero... Por decirlo así, lo estoy diciendo súper en buen chileno. Pero es súper normal. Pero que estaba súper claro de que no era una relación. Es normal, pero... Porque efectivamente existieron, tengo entendido yo, varias conversaciones en la cual ellos se dieron cuenta que si bien la meta siempre fue la misma, y lo digo acá en muchas ocasiones, el ser feliz, los caminos eran muy distintos. Y también la Antonella, que también le guarda un cariño súper grande a Daniel. Y Antonella mantiene silencio de muchas peleas, por ejemplo, y es súper cuidadosa en su vida privada, porque le tiene un cariño y un respeto a Daniel por ser el padre de su hijo, y porque le entregó un tiempo de vida súper rico. Pero ellos tenían súper claro, porque la Antonella en varias ocasiones, yo sé que le dijo a Daniel que el camino, o la forma de actuar que tenía él, no era acorde a lo que ella necesita para su vida. Entonces, ahí sí se originó esa conversación. Yo creo que hay una, a ver, no sé, sin conocer a Daniel, yo creo que hay una inmadurez de parte de él un poco grande, porque, pucha, desgraciadamente, la Antonella fue mamá, o sea, está en otra parada de la vida. A lo mejor, Daniel recién se está dando cuenta que él sí quiere pertenecer a esta familia, pero ya es un poco tarde. Yo, la verdad, es que no soy nadie para decir que las cosas se acaban para siempre. Sí, por nadie. La vida da muchas vueltas, pero yo creo que es el minuto de que cada uno se tome su respiro. Antonella tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con este cabro de 21 años, o sea, por algo uno... Y lo está haciendo. A cierta edad se busca cabros más jóvenes, porque es rico, es exquisito, pucha, no te hacen atados, caché, está ahí en otra. Entonces, yo le recomiendo a Daniel que también tenga sus toy boys, toy girls, sus players, y que viva un rato la vida y después la vida decidirá qué pasa con ellos. Pero, a ver, Roberto. Vuelvo a repetir, ¿es amor o también te tocaron el ego? Porque yo, a ver, vuelvo a repetir, o sea, independiente de lo que nos cuenta la Nati, cuando finalmente dicen que sí, tenía como por ahí, alguien dijo su charangón, está bien, perfecto, yo me imagino que lo deben haber tenido muy claro, tienen un hijo de por medio, se pueden confundir las cosas, de repente el frío, el domingo, la película, puede pasar. Si está claro, está claro. Si no te la jugaste ahí, ¿por qué, por ejemplo, en ese entonces no subiste esta foto? ¿Por qué? Y no ahora, yo creo que también, seamos sinceros, el ser humano, tanto hombre como mujer, tiene un ego que cuando se lo tocan, te sentís destruido y te la jugaste todo por el todo, creo yo. Mira, ¿sabes qué? Con lo que me encanta la Antonella, creo que es una mujer, que es un ejemplo para muchas mujeres, porque se reinventa y como que renace de nuevo. Y está como quiere. Pero es muy guapa. Antonella de mi alma, ahí sí que la embarraste. Yo siento que la embarró, la embarró y doblemente. ¿Por qué le digo a ella que la embarró? Porque uno como mujer de repente, y perdónenme, uno es la que lleva la embarró. Cuando tú terminas una relación en la que tienes un hijo, hace un año atrás, y mantienes durante un año una conducta en la que tú le das y le pasas a esa persona para que llegue a tu casa, te abrace, te dé un besito, se quede a dormir y hagan todo lo que ustedes están imaginando ahora, esa persona no sabe qué pensar. No está nada claro en una relación en la que dos terminan y luego vuelven como pololos. No hay nada claro. Yo puedo jurar aquí que ese hombre pensaba que en cualquier momento iban a hacer un par de cosas juntos, una vacación, y iban a volver. Entonces, perdónenme que lo entiendan. Porque si hace cuatro semanas ellos estuvieron juntos, por supuesto que le tienen que quedar sentimientos. Y no estoy diciendo que sea el mejor hombre del mundo ni nada, pero es lógico, ese chanchito, usted lo engordó. Pero uno tiene las cosas, yo creo que es muy distinto no tener las cosas claras a no querer ver las cosas claramente. Y a mí me da la sensación y esto es solo opinión mía, no es conversación con Antonella en un reporteo, de que a Daniel de alguna forma le gustaba no ver la claridad de la situación. Y a mí me da la sensación de que Daniel más que enamorar, es solo una sensación, ojo, y también le tengo respeto y buena onda a Daniel, pero a mí me da la sensación de que Daniel se enamoró más de lo que conllevaba estar con Antonella Ríos, de la situación que se estaba originando que de Antonella Ríos en particular. Es una sensación. ¿Qué podríamos decir en cuanto a las conversaciones que tú tuviste con él, por favor? Sí, primero, a mí me dio la sensación en la conversación que tuve que él estaba legítimamente muy triste. O sea, lo noté cazado. Con una... Me habló muy, muy triste y yo creo que él sí hoy día siente que está viendo el proceso de pérdidas. Lo está enfrentando ahora. Por lo que pude ver entre sus palabras. Con respecto a la autocrítica, él está haciendo una autocrítica. Hoy día, por ejemplo, me contaba que en muchos momentos él pensó que la estaba haciendo regio y la hizo para peor. Por ejemplo, me contó el tema de que dio una entrevista para el diario La Cuarta donde él reveló que estaba con problemas económicos graves, que no tenía cosas básicas y él pensó que contando esta entrevista en el diario La Cuarta iba a tener más ofertas de trabajo y quizás más posibilidades también de tener más dinero para que las cosas funcionaran mejor porque el dinero también es un punto de quebrar las relaciones. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, él dijo, ya aquí lo voy a contar y no importa, me da lo mismo mi ego, pero aquí, cuando yo lo cuento voy a tener más oportunidades. Y le pasó absolutamente lo contrario y se dio cuenta que era un tremendo error porque nadie quiere estar con las personas que están mal. Nadie quiere estar con las personas que están pidiendo ayuda. Entonces, se dio cuenta, entonces, en el fondo, él está haciendo una autocrítica profunda de todas las cosas que él ha hecho que pensó que eran para bien pero finalmente le hicieron una mala pasión.